Música Regina ¿Usted sabe qué le pasa a la Mercedes? ¿Por qué le dicen? Siguiente ¿Oficina de registros y controles certificados de violación del estado? No, no el doctor no se encuentra Parecen hechos por un hombre Además tiene errores de ortografía, está mal delactado Igual a ser Eres bonita Pero estás muy gorda Dile a tu mamá que no te dé tanta comida No Mi mamá dice que está bien que coma así No, pareces una esfera Vete Ya no quiero jugar contigo Bola de brazo Calladitas, sumisas A ver, soltaditas, mía ¡Ayúdanos! Cocinar Lavar los platos Lavar los pisos Limpear los vitrios Bañar al hueco Darle de comer al marido ¡Ayúdanos! 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 Dígame ¿Usted va a decir la verdad? ¡Ayúdanos! 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 ¡No cállese! ¡Que se calle! Y la policía las protegía ni las cuidaba, mujeres y niñas todos los días son abusadas, mujeres y niñas todos los días son abusadas. Manos que abrazan a la esperanza de algún rico que se va, mano vieja que trabaja, baila sal. Manos que abrazan a la esperanza de algún rico que se va, mano vieja que trabaja, baila sal. Manos que abrazan a la esperanza de algún rico que se va, mano vieja que trabaja, baila sal.